Largaron el premio atónito, segundo turno. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el número 1, Raider Toss, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Danza Griega. Abierta viene avanzando el 14, Harper 7, recorre los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el número 1, Raider Toss, va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 14, Harper 7. A dos cuerpos se viene desempeñando el número 7, Señora Jim. Más abierta viene avanzando el 6, Abrachi, por dentro corre el número 3, Danza Griega. Más abierta gana terreno el número 15, Sterlina Payne. Mitad de codo, siempre con el número 1, Raider Toss en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 14, Harper 7. Por dentro se viene desempeñando el 7, Señora Jim. Las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1, Raider Toss en la vanguardia. Intenta la disparada, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Señora Jim. Por dentro carga el número 2, Bullet Nistel, en larga atropellada lo viene haciendo el número 6, Abrachi. Desde el fondo el número 15, Sterlina Payne. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, siempre el número 1, Raider Toss en la vanguardia. Marca el camino, Señora con ventaja sobre el 15, Sterlina Payne. 50 metros finales, se va a imparar de punta a punta el 1. Raider Toss con apreciable ventaja sobre el 2, Bullet Nistel. ¡Y cruzaron al disco!